... Fernández ha mostrado su preocupación por la reforma de la política agraria común y ha apostado por mejorar la competitividad de las explotaciones ganaderas, compromisos para que la gente que quiera vivir en y del campo pueda hacerlo, porque Asturias, sin un mundo rural asentado, ha dicho el candidato socialista, perdería su esencia. Javier Fernández también ha estado hoy en Grau. Allí ha dicho que es el gobierno del Principado el que ha perdido la dignidad y no el mundo rural. Respondía así a las declaraciones del consejero de Agroganadería, Albano Longo, que ayer decía que uno de sus objetivos era devolver al campo asturiano la dignidad. Y aunque no le gusta hablar de encuestas, Fernández ha dicho que sus sensaciones son buenas y que el Partido Socialista puede y debe gobernar en Asturias. El hecho de que estemos por delante, que los asturianos nos planteen que es la fuerza política ganadora, insisto, sin comentarlo, el pálpito que yo tengo, las sensaciones que yo tengo desde el principio de la campaña van en esa dirección que podemos y es más, que debemos formar gobierno en Asturias. Gracias. 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 Gracias.